Cuando uno ama, llora por su familia. Cuando uno ama, hace todo por quedar bien con la familia, con los hijos. Entonces, el día de hoy, pues, aquí yo me uno con mi amigo Arturo. Yo me uno y comparto mis sentimientos con él hacia su familia, hacia sus hijos, que, pues, tomaron ellos esta decisión de regresar, en lo cual, en donde ellos, en donde la tierra, el cielo, los dejó ver nacer, allá en los Estados Unidos, en Norteamérica, y, pues, ha llegado entonces el momento, ha llegado la hora. De que ellos, este, van a despegar de este aeropuerto La Agrora, acá en I.